Proyecto nacional y popular, olé, 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 olá. Empiezo este día que tendría que ser de mucha más felicidad, con una gran tristeza. Desapareció un compañero, un compañero que tenía que denunciar hoy al mediodía la complicidad de los Pedraza. Un compañero que se arriesgó, un compañero que no tuvo miedo, como decía el hijo hoy, y que anoche fue secuestrado, porque hoy iba a dar más nombres. Este compañero se llama Severo, de apellido Severo, y hace un rato apareció el coche vacío. Por favor, que aparezca, basta de tener que buscar gente desaparecida. Hijos de remilputas, ¿qué quieren? Estos malditos, estos burócratas, estos son, no son otros. Hay que tenerles más miedo que a los milicos. Se imaginan cómo está la familia y cómo estamos nosotros. Él iba a denunciar el crimen de Ferreira, ya había denunciado. Así que las madres, somos solidarias con los compañeros que están llamando ahora a una marcha que a las 5 van a venir para acá. Ahora le damos un grito muy fuerte y un aplauso muy fuerte para que parezca rápido con vida. Es importante que tengamos claro que esta plaza de las madres tiene mucha fuerza. Hoy pensábamos y pensaba que qué mimo le podíamos hacer a Cristina. Ella sabe que estamos acá, ella sabe que la queremos, ella sabe que la bancamos, pero también debe tener mucha bronca y mucha mala sangre. Así que, seamos duros, el enemigo es el enemigo, son los grandes hijos de remilputas de siempre, no hay otras palabras, no hay eufemismos. No puedo ser buena, no puedo decir que los que piden aumento de sueldo tienen razón. Tendrán razón de pedir aumento de sueldo, pero no de hacer lo que hicieron, lo hicieron de prepotentes y de salvajes que son. El hecho de mostrar que la sociedad civil está presente y que siempre vamos a ratificar la democracia, porque es una lucha que, fue una lucha bastante dura y cuesta abandonarla. Y por eso, las cuestiones que estuvieron dándose en el día de ayer y en el día de ayer, realmente chocan. Chocan porque la sociedad civil y acá las madres siempre lo ratifican, fue una lucha costosa conseguir la democracia. Acá estamos apoyando como siempre, obviamente. Me tocó estar adentro y cuando recuperé mi libertad de la dictadura, siempre vine a acompañar a las madres. Y sí, es un día especial donde uno ve fotos que traen recuerdos del pasado y entonces hay una necesidad de venir y de estar acá acompañando a las madres que creo que es uno de los símbolos más fuertes del movimiento popular en la Argentina. Tenemos que estar hoy más que nunca apoyando la lucha de las madres, apoyando la democracia y siempre con felicidad, con alegría. No perder eso que nos costó tanto conseguir, la alegría. Yo creo que los jóvenes hoy no saben lo que se vivió hace 30 años. El que está más centrado en años sabe lo que fue, que no se podía salir a la calle. Hoy se habla de dictadura y cualquiera puede reclamar, cualquiera puede estar en la calle. Y nosotros por eso estamos, para demostrar que tenemos alegría, que nosotros vamos contra el odio, que nosotros no queremos la muerte de nadie, nosotros solamente queremos justicia. Y para eso estamos hoy, recordando que hay 30.000 desaparecidos, que no queremos volver a eso y que para eso disfrutamos de esta Argentina y queremos para todos.